Y si Ruelillas volvemos a la casa de Max ¿Cómo estáis? Soy Esplica de que estamos en un nuevo vídeo de Stranger Things 3D Game Acordaos que vinimos a la casa de Max para encontrar pistas sobre U Dije, por cierto, ya tenemos a Eleven como personaje para poder controlar y poder llevar Y como os digo, vinimos aquí porque teníamos que buscar pruebas de ver que estaba haciendo nuestro amigo Billy Que ya sabéis que se ha convertido en el nuevo malo del juego, de la serie Y hemos venido hasta aquí, hemos entrado en su cuarto por la puerta de atrás Y hemos entrado también para mirar que había pasado cosas aquí Pero bueno, fiesta de pijamas, ve a la piscina Ahora mismo ya podemos salir de la casa porque ya te lo tenemos hecho El cuarto de los padres, no hay motivo para entrar, ojito Que nos lo ponen como, eh Vale, tenemos que ir, como veis, a la piscina, no sin antes echar un vistazo Porque mirad la cantidad de misiones que tenemos ahora, vale Vámonos a la piscina Hostia, me acabo de dar cuenta, la vida que tengo, madre mía Estoy un poco, un poco regulero la verdad Pero bueno, como estamos ya en la, en la parte del pueblo Creo que podemos ir directamente a la piscina que está en la parte alta Podría llamarlo de alguna manera Así que no hace falta que hagamos ningún tipo de cambio rápido, ninguna cosa rara Vámonos Hablemos con el guarda Yo, guard Oye, ¿reconoces esta riñonera y este silbato? Parecen los de Heather, es una socorrista Heather, hmm, Billy estaba hablando con ella ¿Dónde está Heather ahora? No lo sé, no ha venido a trabajar Eh, esto no está bien, ¿podemos mirar por la piscina? Daos prisa, se avecina una fuerte tormenta Ok Puedo encontrar a Heather Igual que he espiado a Billy ¿Qué necesitas? Silencio o ruido blanco Y oscuridad Deberíamos habernos guardado la venda Tapamos unas gafas de natación con cinta adhesiva Podemos taparte los oídos con gasas Y abrir las duchas del vestuario Madre de mi vida Demasiadas cosas, ¿eh, tú? Vale Fabrico unas gafas de aislamiento para que 11 pueda Para que Eleven, perdón Pueda hacer cosas What the fuck, pero Vamos a ver, vamos a ver No me cambies el personaje, hijo mío No sé por qué, pero Me estoy dando cuenta de que últimamente Se me está cambiando el personaje De manera aleatoria Y no me está gustando nada, pero bueno Vale, aquí tenemos a Karen Estaba mirando, rompiendo, rompiendo cosas Porque ya sabéis que a mí no me gusta malgastar materiales Entonces he dicho Si tengo que hacer algo Este es el vestuario de las señoras Pues pa'lante Uh, la gotera esta ¿Habrá gafas de natación en alguna taquilla? Seguro ¡Adiós! Las ratillas, loco ¿Qué me estás contando? Uh, energía Me gusta Porque Oh, aquí hay gafas de natación Qué mal suena todo, chaval Gafas de aislamiento para que Eleven pueda ver Puede ir al vacío Vale Uh, me voy a tomar una píldora de estas, tío Estoy todo reventado Eh, no hay electricidad Busquemos un interruptor Vale Yo lo busco Pero me ha dado mucha O sea, what? ¿De dónde coño salen, tío? Ay, perdón ¿Hay otra más? No lo sé ¿De dónde coño salen las putas ratas, tío? ¿Están por todos lados? Vale, necesitamos electricidad Por aquí tiene que estar La llave de la puerta ¿Por aquí? Si he abierto todas las taquillas, tú Por aquí tiene que estar la llave Por aquí tiene que estar la llave De esta puerta Por aquí tiene que estar la llave De esta puerta Pues como no esté por aquí Y no la vea Por el tema de la perspectiva Llave debajo de banco ¿Qué me estás contando, chaval? Seguro que abre esa puerta Pues, te lo juro Que le he dado, pues Por pura potra Te quiero decir O sea, he tenido una suerte En el almacén de la piscina Vale Uh, un nomito Vale Gnomo número Vale Supongo que tengo que echarlo para allá Perfecto La verdad Perfecto Eh, no sé He tenido que quitar esto Que ya sabéis que Si lo empujamos Y le volvemos a dar Se destruye Entonces Realmente Se puede quitar Las duchas Pero no hemos fabricado Las Las gafas, has dicho Una caballa Ok Eh, vale Fabrico unas gafas de aislamiento Vale, 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 vale O sea, ahora tenemos Acceso a las duchas Pero tenemos que fabricar Las Las gafas Entonces tenemos que ir Ya sabéis A una A una mesa de estas De herramientas Este es el usuario De la señora No sé qué Tenemos que fabricar Las gafas Que entiendo Que podremos fabricarlas Aquí En este almacén ¿Se puede o no? La caseta de la piscina Parece cerrada Uh No lo había visto Cinta adhesiva Uh Yo no millo Toma No lo había visto Tío, no lo había visto Eh, porque Que yo sepa Esas cosas O sea Puedo hacer las gafas Ahora Gafas de natación Tal, 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 tal Fabricación Eso es Las gafas ¿Son estas? Gafas de aislamiento Oh, me falta una movida ¿Qué me falta? Gasas Me faltan las gasas Coño Pues no las he visto Bueno, no las he visto Que no sé ni si están, ¿sabes? Vamos a ver si podemos entrar por aquí En la puerta pone Solo empleados Serán los de la piscina ¿Dónde coño Podré encontrar gasas, tío? Aquí hay dinero Porque ya habéis visto Ya habéis visto que El cable lo hemos Lo hemos encontrado aquí El cable no, ya sabéis El La cinta aislante La hemos encontrado aquí Pero Hemos venido por toda esta vuelta, ¿verdad? Y yo no he encontrado nada Más Quiero decir No he encontrado gasas Ni he encontrado No sé Vamos a dar una vuelta por el este Pero vamos El resto de los caballeros No me apetece nadar Pues igual Igual vendría ¿Tienes un botiquín por aquí? Necesitamos gasas Ah, ahí lo llevas Sí, aquí tenéis Gracias, Chet Los ocorristas salváis vidas A este pavo acordaos Que le dimos un batido Que estaba un poco regular O sea ¿Cómo sé yo Que tengo que ir a hablar con Chet? ¿Sabes? Para que el pavo me dé gasas ¿En qué momento me dicen nada? Pero bueno, venga Eh, voy a mirar A ver si puedo fabricarlo Como os digo No puedo, tío Necesito una mesa Necesito una mesa Una mesa Necesito una mesa de fabricación Que no tenemos aquí Así que voy a tener que Voy a tener que salir De la piscina, tío Manda huevos, eh Manda huevos Pero voy a tener que salir De la piscina Y buscar una Buscar una mesa de fabricación Que vete a saber tú Dónde hay Porque esa es otra Estoy seguro de que habrá En alguna casa Pero claro ¿En qué casa? ¿Sabes? Vale, vamos a ir a la de Creo que es la de Will ¿La de Will? Creo que sí No lo sé A esta Vamos para adentro Porque estoy seguro De que Casa de Mike Perdón Estoy seguro que en la parte de abajo Tiene el pavo una Tiene una mesa de fabricación Seguro que está Hola, gracias Muchas gracias Vale, perfecto Gafas de aislamiento fabricadas Vamos a mirarlas Porque se supone Que deben de estar por aquí Aquí están Gafas de aislamiento improvisadas Pero bloquean luz y sonido Vale, guay Ya tenemos las gafas Ya podemos ir a las duchas Hola Eh... Hello ¿Puedo salir por las escaleras? No puedo Vale Ya sabéis que hay una segunda salida Coño, Mike ¿Qué pasa? Este era Finn, ¿verdad? Por mucho que estemos en la casa de Mike Está... Es Finn el que está por ahí Vale Lo dicho Tenemos las gafas aislantes Tenemos que volver a la piscina Concretamente al vestuario de las señoras Lo cual me hace mucha gracia, la verdad Que lo hayan llamado así me hace mucha gracia No sé por qué Pero me hace mucha gracia Y es lo que os digo O sea El tema de encontrar la llave debajo del banco Y encontrar las gasas Hablándole al pavo Se me hace un poco raro, tío Vamos a las duchas Eso es Que encima hemos activado la electricidad Y ya podemos darle Vale ¿Lista? Sí Abre las duchas Eh... Vale Ya sabéis que Como en el capítulo anterior Tenemos que movernos Al otro lado de la puerta Por favor, no Tal, tal No sé cuántos Vale ¡Adiós! ¡No me jodas! ¡Uh! ¡Vinilla, vinilla! ¡Toma! ¡Toma! No se muere, eh La virgen O sea, que también podemos encontrar Yo pensaba que no me podían hacer daño En esta... En este sitio, tío Gemido, gemido No sé qué What up, my friend Por favor Heather, ¿eres tú? Por favor Ayuda Ayúdame ¡Adiós! ¡Toma! Quería usarlo por primera vez, la verdad ¡No! Necesito dos de energía ¡Necesito dos de energía! ¡Vida! ¡Vida, vida, vida, vida! ¡Vida, vida, 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 vida! Voy a tomarme una Coke, eh Voy a tomarme una Coke Y le voy a dar placa Que realmente Me estoy intentando ir No puedo, tío Chaval O sea, qué bañado Qué difícil es esta mierda He visto a Heather en su casa Estaba allí Algo se la llevó Creo que está... No digas eso todavía ¿Dónde está su casa? Podemos ir allí esta noche A comprobarlo Fiesta de pijamas Completado Habla con Joyce en Mevas Regreso al laboratorio de Hawkins Telita, eh O sea, telita Con el juego, colega Qué bañado Voy a tener que estar comprándome Voy a tener que estar comprándome cosas Todo el rato, tío Me extraña Ahora que lo estoy pensando Me extraña que no haya una máquina Despendedora Aquí en la piscina, ¿verdad? O sea, sería bastante lógico La verdad Pero bueno, vámonos Vale, ahora tenemos Como veis, hemos completado la misión Tenemos dos misiones ahora Podemos hacer La guerra de los decodificadores Que es la de Traducir la grabación rusa Como veis aquí Y después tenemos que hablar con Jason Melvals Que es la tienda de ellos Que... La tienda de la madre de Will Completamente Nos espera entrar Encontraremos la tienda En el centro de la plaza mayor de Hawkins No sé qué Pues no sé qué hacer, la verdad Yo creo que vamos a hacer La guerra de los decodificadores Porque me apetece más La verdad Vamos a pararnos aquí lo primero Introducir monedas Y vamos a pillar Botiquines A lo loco O sea, vamos a pillar Botiquines a lo loco Porque esto no es normal Y ya de paso Hablando de eso Voy a comprar también Coca-Colas Porque las voy a necesitar ¿Sabes? Las voy a necesitar Y así voy full de paga Full de plomo ¿Sabes? Vale, tenemos que hablar con Steve En Scoops Que ya sabéis que es la... En el centro comercial La tienda donde trabaja él Así que vamos hacia allá Después de haber terminado Lo de la piscina No me esperaba para nada Ya os digo El tema de que Nos atacaran bichos Estando en el sueño Porque la primera vez que lo hicimos No fue así Es abajo Pero ¿Por qué no me lo señala? Cosa más rara tiene este juego, tío Vale, voy a cambiarme a... Es que este pega más ¿Sabes? Ya sé Voy a ponerme a este Pero voy a poner a estos dos Al que se supone Que está enfadado ¿Sabes? Vamos allá ¿Habéis avanzado algo Con la traducción De la transmisión rusa? Lo siento, Dustin Se nos ha olvidado Han entrado muchos clientes Y... Steve Que no te coscas Se trata de los rusos Da igual Ya lo haré yo Vale Para allá que voy ¿Hola? Siempre en medio, tío Vale Vamos a ver Reproducí la grabación Y tengo el diccionario Atentos Que como en capítulos anteriores Voy a tener que Apuntar cosas Vamos Lo sabe Jesus Ahí está Pues suena a Cerebre no sé qué Cosca Corn El gato plateado ¿Por qué se supone...? Es que a ver Yo ya me sé la traducción Porque he visto la serie Entonces Seguramente Si me pones entre dos opciones Voy a elegir la correcta Porque me suena Pero se supone Que como tengo que hacerlo ¿Adivinándolo? El gato plateado Se alimenta No está mal Pero quizá debería consultar Con Robin Pues ya estaría Lo que tú me digas Compañero Hostia Es verdad Hay una movida en el suelo Pala para helado Y hay un gnomo aquí La virgen Robin mira El gato plateado se alimenta Buen trabajo chavalín Creo que tienes razón El gato plateado Los trabajadores del muelle De carga de Starkut No llevan un gato En el uniforme Toma Busca junto a Starkut Algo relacionado Con la pista Junto a Starkut Starkut es el Es el nombre de... ¿No? El... A eso voy Que Starkut es el nombre Del centro comercial Entonces ¿Qué se refiere? ¿A que busque por aquí al lado? No sé La verdad Pero bueno Vamos a dar una vueltilla Aquí está Sí señor Hay que averiguar Cómo abrirla En un momento DWD SA SAS Perfecto ¿Veis? Aquí tenemos ¡Uh! El nomillo Este fue el gnomo Que me dijisteis Que me salté En un capítulo anterior Pues ya lo tenemos chavales Vale Voy a ponerme con Will otra vez Y vamos para adentro ¡Adiós! Toma ¿Soy yo? Ahora pego Hostias más fuertes Vale Eh... Es que ponía ¿Verdad? Ponía como que había ¿Veis? Aquí tenemos una misión secundaria Pero esto ya lo hicimos Fijaos ¿Veis? Que hemos llegado hasta aquí Y de hecho Por eso Está la... Por eso está la electricidad Dada Porque esto ya lo hemos hecho Vale Ahí tenemos una ratilla What up Mamen Chavales americanos Sois muy valientes Jaja Iván lo respeta Intento ganarme la vida honradamente Ayudadme a buscar cosas Para mandar a casa Y quizá A Iván pueda echaros Un brazo What? ¿Cómo se dice? La virgen Un casete Toma Vale Vale Tenemos que buscar un casete Uh Los buenos dineruelos Eh... Vale Vamos a hacer... Es que este mete Mete... Tú escúchame Mete unas hostias Aquí el amigo 28 ¿Eh? Mete unas hostias Que es una locura Vale Voy a cambiarme la misión Voy a ponerme esta ¿Vale? A ver Busca un casete de rock and roll Un casete de rock and roll Una revista Some suite Y un VHS De 16 molotovs Estás tú muy... Estás tú muy contento Uh Ah, pensaba que era... ¿He pillado algo? No sé Parecía dinero Igual en las taquillas Vale, ya me acuerdo Por aquí es por donde entramos Para ir a la parte de atrás del cine ¿Os acordáis? En el primer capítulo Que lo hicimos Pues supongo que estará Por aquí Pero esto ya... Un trapillo Vale Esto ya lo hicimos Te quiero decir Y aquí no había nada Lo que sí que estoy viendo Es que ahora hay más dinero que antes Otro trapillo Un mechero Que nos puede venir bien ¿Por aquí había...? ¿No había dinero por aquí? Igual ya lo he pillado Eh... Vale, pero... ¡Ah! Vale Y me dice Vale, vale, vale Carajo Me dice dónde están El casete de rock and roll En Starcourt Que es la... Vale, vale O sea que No hace falta que estemos aquí realmente En Starcourt Se refiere A la... Claro, la última vez no pudimos entrar aquí Porque no teníamos a Dustin Para que nos abriera la puerta Vale, vale, vale Guay Aquí no hay nada Vamos a hablar con estos No tendrías que estar aquí No lo sabía Porque no soy más que un crío ¿Eso de su uniforme es un gato? Es un lince Trabajo para Corporación Lince Ahora pírate Vale Pues vamos a volver a cambiar la misión Y... Vale, perfecto Ahí tenemos Eh... Vuelve con Steve Porque hemos descubierto que Efectivamente eran ellos ¡Ay, perdón! ¡Ay! El estornudo, güey Vámonos para abajo A hablar con Willy Con Willy no Con Steve, perdón A un Steve Que por cierto Le podremos... Le deberíamos de poder Dar un bate Por lo que he visto ¡Steve, Steve! El gato plateado es un lince La Corporación Lince ¿Qué dices, Pavo? Vosotros seguid con la traducción Tenemos que descifrar este código Vale Pues... Completado Genial Y... Me acabo de dar cuenta Bueno, me acabo de acordar La verdad Que ya se me había olvidado Para variar Que... Pa, 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 pa Un casete de rock and roll En Starcourt Vale Un casete ¿Dónde puede haber un casete de rock and roll? Supongo que en alguna... En algún reproductor, ¿no? En algún reproductor de casete Que estoy seguro De que habrá alguno por aquí Pero vamos Lo sabe Lo sabe Jesus Porque encima te pone, ¿no? En Starcourt O sea Lo que viene siendo aquí En el centro comercial Aquí Has encontrado Un casete de rock and roll Toma Pues ya tenemos el casete Vale Después tenemos que encontrar Que ponía En casa de Dustin ¿Hemos estado en la casa de Dustin? Hostia Yo diría que así de primeras no, ¿eh? Y luego Un VHS En la biblioteca En la biblioteca si hemos estado Que fue donde hicimos Todo el tema de los interruptores Aquellos Que me costó un montón ¿Os acordáis? Que estaban dados la vuelta y demás Voy a mirar Porque creo que Periferia de Hawkins Encima de los vientos La granja Madre mía Que mal lo pasé aquí, chaval La cabaña de Hopper Vale Vámonos aquí al centro Pero realmente No sabría deciros, ¿eh? ¿Cómo le diría a mi madre Que no tengo trabajo? Solo es un trabajo de verano No te va la vida en ello Necesitaba ese trabajo Te dije que dejaste esa historia Pero no fuiste capaz ¿Hablas en serio? Ese trabajo era humillante Ya bueno El mundo real es un asco Madura y acostúmbra Te toma First Pelea de lovers Vale Estamos en Melbourne Que por cierto Este sitio debería tener Cosas bastante guays La verdad Hay que averiguar Cómo abrirla Supongo que me dará La pava esta, ¿no? Me dará ¿Queréis comprar algo? ¿Tienes cizallas, por favor? No tienes cizalla, ¿no? Mirad Mirad el bate que os decía Aunque juega al baloncesto Steve sabe manejarlo Vale nueve pavos Es bastante caro, la verdad Pero yo creo que En el momento en el que Me den a Steve Va a ser bastante necesario ¿Qué queréis que os diga? Que por cierto Hablando de eso Me gustaría Fabricar objetos Objetos que fueran De Objetos que fueran Para protegerme, tío Porque me veo Bastante, bastante mal El grupo Gana un máximo De 200 puntos De vida adicionales Necesitamos Esto Que me faltan Los guantes Serían A ver Los guantes El casco De la bici Vale, da toda la vuelta Total ¿Qué más da? Madre mía Sería los guantes Que los tiene Que se los he visto ¿Cuántos son? Seis pavos Ven El casco Diez Madre de mi vida Chaval Y luego aparte Serían las gasas Que gasas Sí que Me las voy a comprar Venga Me he quedado Con dos pavos Ha sido Bastante Bastante mal La verdad Puedo fabricar Estos guantes El grupo Gana un máximo De 100 puntos De vida adicionales Pero necesito Obviamente Fabricarlos En algún sitio Vale Así de primeras Vamos a hacer esto Hasta que consiga Las gasas ¿Vale? Hasta que consiga Las gasas Vamos a fabricar esto Y ahora Objetos Grupo Pum Este ¿Verdad? ¿Y este que da? Dinero extra pequeño Mejor que Mejor que rebuscar Entre tal 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 Ah pues sí Pues ya Ya de paso lo llevamos Vale Genial Guantes de protección Y ya sabéis que Para poder fabricar El tema de El siguiente Que es este Que te da 200 Necesitamos las gasas Tío Necesitamos las gasas Que hemos conseguido antes Acordaos para Para el tema De poder Y me he dejado ahí Todos los dineros Es increíble Chaval Me he dejado ahí Vamos Para poder hacer el tema De Pero bueno Como tengo todo al tope Estoy bastante tranquilo Por esa parte Mamá Tengo una mala noticia Hoy me he quedado sin trabajo Que bien ¿Me pasas ese manual de electromagnetismo? Mamá ¿Me escuchas? Anansi y a mí nos han agredido Nos ha agredido una loca en el trabajo Y lo siento chavales Pero ahora no puedo ayudaros con eso Debo encontrar a Hopper Algo altera los imanes del pueblo Y sospecho que el laboratorio de Hawkins está involucrado Pues en marcha Joy se une al grupo Toma ya ¿Y esta qué hace? Tortazo con unas ¡Cizaya! Es ella la que tiene la cizaya tío La madre que me trajo ¡Qué buena! O sea, es ella la que va a poder Mira cómo Y mira cómo anda Con la cizaya en lo alto A ver Hay que averiguar cómo abrirla Pero si eres la dueña de la tienda Te quiero decir ¿Quién mejor que tú? ¿Quién mejor que tú para abrir esa puerta? ¿No? ¿O estoy yo? ¿Estoy yo puto loco? Vale, vamos a echar un vistazo por aquí atrás Los dólares 28, vale Mete las mismas Mete las mismas hostias que su hijo O sea, que Will, que no es su hijo Siempre me equivoco, tío Vale, autoguardado Perfecto Muchas gracias Vamos a romper todo esto Para ver si nos dan algo más De momento Ya estoy viendo que Unas moneduelas Sin más Vale, hemos puesto Esta electricidad Y ahora podemos abrir estas cosas ¡Adiós! Vale, 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 vale Que es otro minijuego ahora Vale, genial Vale, matamos de una Matamos de otra Pon, pon Pon, 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 pon Vale, vida Vamos y level Me cago en todo Un poco de vidilla Vale, vamos a encender esta electricidad también Tenemos un gnomo Que ya lo he visto Ahí está Pues estaremos cerca De llegar a los 10 gnomos Ahora que lo estoy pensando La verdad Oh, energía Perfecto Vale Ponemos esto Ponemos esto Esto Ah, mirad Y ahora podemos abrir la puerta por este lado ¿No? Supongo Ahí está Vale Avanti toda Perfecto Vale, 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 vale Bueno, pues por lo menos ya hemos descubierto Que necesitábamos a Joyce Para el tema de la cizalla Porque es ella la que tiene La que lleva la cizalla como arma principal Entonces la necesitábamos Sin más Habla con Hopper En la cabaña de Hopper Vale Tenemos que irnos a la cabaña de Hopper Tenemos aquí De Hopper no De Hopper Tenemos aquí la Uh Flowers Nos hacemos esta misión secundaria Para terminar el episodio Antes de ir donde Hopper Ya que hemos hecho dos principales ¿No? Me parece bastante Bastante correcto La verdad Así aprovechamos la nueva Aquí, perdón Ahí está Hola, me oye alguien No puedo salir del baño Creo que por unas cajas me tapan la puerta ¿Me ayudáis? Deberíamos echar una mano Vámonos Toma Habla con Hopper No sé cuántos Eh, aquí ¿Podéis abrir la puerta y dejarme salir? Uh No puedo Está cerrada Escuchad Tiene que haber una llave de reserva En la tienda ¿La buscáis y me sacáis de aquí? Por supuesto Vale Vamos a echar un vistazo, ¿no? A ver qué hay por aquí Y de mientras voy a ir pegando Dos niñas que juegan Dos niñas que se abrazan Una foto familiar con una niña pegada en la esquina No sé qué me cuente Nada, serio Vale Y de momento ya te digo Voy a ir rompiendo cosillas Porque Uh, un papelajo ¿Qué es esto? Un recordatorio Es una nota A ver lo que dice Querida yo La semana pasada cambiaste de sitio La llave de reserva Al echarte mamá la culpa De que vez cogiera cosas del despacho La pusiste donde tú sabes Un beso, Samantha Chinchate vez Creo que tenemos que hablar con Samantha Sí, efectivamente Tenemos que hablar con ella porque Uh, hostia Qué dinero, loco Ah, porque solamente ella sabe Dónde la dejó Así que Vamos a echar A echarnos un par de hostillas Que gracias al nuevo monedero Se supone que nos dan más dinero que antes En caso de darnos Así que No sin antes echar un vistazo por aquí ¿Eh, chavales? Hay que Ya sabéis que hay que Revichar bien Todo el sitio Todo el asunto Que seguro que hay alguna puerta Que no vamos a poder Uh, vidilla Uh, vidilla Estoy viendo Acabo de ver lo que acabo de ver, ¿verdad? ¿Otra nota en el En el suelo? Efectivamente Vale A ver No hay llave Pero parece que hay una nota Querida yo Como bien sabes Beth buscaría aquí Por eso La llave de reserva no está aquí Busca en los otros sitios Un beso, Samantha Uf Vayamos a informar a Samantha Está un poco ¿Eh? Un poco retrasada la pava, ¿no? ¿O qué? Pero bueno Vamos a Seguir avanzando un poquito Ojo Requiere la llave de la trastienda Vale Que supongo que la llave de la trastienda No es la misma que la llave de reserva ¿Verdad? Vale A ver Solo hemos encontrado esta nota Es verdad Como siempre me la ganaba por culpa de Beth Cambie de sitio La llave de reserva Estará en otro de mis escondidos ¿Podéis buscar más? Y daos prisa Yo oigo que una rata de esas Araña en la pared Chica Podéis buscar más Pero si sabes perfectamente dónde Se supone que sabes dónde está Coño, busca más Dime dónde coño está Y voy a por ella Es que manda huevos, tú Vamos a ir ahí pegando las cosillas Que necesitamos La buena vibra Vale Buscamos por Uh, vidilla Pues estoy a tope, chavales Estoy a tope de vida Y de todo La verdad Autoguardado Buah, perfecto Vale, buenas tardes ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Es una... Acordaos, claro Vos dos pensaréis ¿Pero por qué hay tantas flores? Y hasta ahora no ha habido, ¿verdad? Pues, chavales Acordaos Que estamos en una... En una floristería ¿Vale? Vale, vamos a necesitar a Dustin Para poder abrir esa puerta Sin ningún tipo de problema O nos D, D, D V, W, 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 D, A, D Vale Nos volvemos a cambiar A la de las cizallas Perfecto Es que ya sabéis que a mí me gusta El ataque a melee Yo lo disfruto Entonces Vale, hemos abierto la puerta esta Genial Madre de mi vida Y de mi corazón Un poquito de vida Más dineruelo Ahí estamos Vamos a seguir Rompiendo estas cajas Que parece Que se sabe lo que hacen Vale Y por aquí también hay ratas Así que vamos a por ellas Venga Toma ¿Qué ha dicho? ¿Que esto no tiene nada de siniestro? Que caro Como estaba Estaba ocupado Pegando a las A las ratas Como comprenderéis Otra nota Esto es absurdo Querida yo Esto es para recordarte Que aquí no está la llave Está en el cuarto Donde te enrollaste Con aquel estudiante De intercambio Tan macizo El verano pasado Besos, Samantha Como así no se le refresque La memoria Yo me largo Oye, oye, oye Pues parece mentira Pero me da la sensación De que el tener 100 más de vida Se nota bastante Se nota bastante Bastante Vamos a pillar El trapillo este Que no podemos Porque lo tenemos completo Anda que ya podían Ser gasas Pero así que Me parece que ha sido Una muy buena compra El tema de Tío, no voy a ir No voy a ir Ni a hablar con ella Porque estoy seguro De que va a estar aquí ¿Sabes? Así que paso Paso, vamos Pero olímpicamente Porque es que va a estar aquí Fijo, tío Gira la escultura Vale Nada, nada Y nada O sea Como veis Tengo que girar La escultura Para que se abra La puerta Pero no No se abre O sea, la he girado En todas las maneras Pues no sé Vamos a hablar con ella Hemos encontrado Hemos encontrado otra nota Dice que miremos En tus otros sitios Que bien Se me da a esconder Cosas Pero si bien no fuera Tan impresentable Yo no estaría en esta situación Seguid buscando Necesito la llave de reserva Antes de que las What ¿Qué hablas, tío? Pero dime Cómo abrir la puerta Esta, loco ¿No o qué? Esta puerta requiere la llave A la trastienda Gira la escultura Se supone que al girar la escultura Se ha abierto Alguna cosa Porque yo no he oído nada La verdad A ver Un momento, eh Ahora está normal ¿Nada? ¿Nada? Hombre, si subes la música Pues difícilmente Pero no sé No sé, tío Pero si he recorrido Ahora sí que Ahora sí que he recorrido Toda la tienda, ¿verdad? No sé, tío Me está dejando un poco loco Vamos a activarnos La La misión esta Busca la llave de reserva ¿Y qué más me pone? Samantha se ha quedado Encerrada en el baño Hay que buscar La llave de reserva En la tienda O sea, tienen que estar aquí Por cojones Tienen que estar aquí ¿A que va a estar En alguno de los maceteros Estos, tío? Seguro Que hay alguna cosa Que no he No he pasado la mano Por encima Y estoy seguro ¿Ha habido suerte? Hemos encontrado una nota Que te dice Que te besaste con un tío Ah, claro En el despacho Nos escondíamos detrás Para que mi madre No nos viera Seguro que la llave de reserva Está allí Llevo la llave De esa puerta encima No sé para qué Tenemos tantas llaves En la tienda, de verdad Os la paso por debajo De la puerta ¿En serio? ¿De verdad? O sea Tenía Vale, tenía que encontrar La nota Y se supone Que encontrando cada nota Tenía que ir a hablar Con ella Todo el rato Adiós Estas son de las perras ¿Eh? Toma Toma No, me ha pillado Eleven Mátame camión Chaval ¿Qué es esto? Café molido Que ya sabéis Que el café molido Lo hemos necesitado En En alguna misión anterior ¿Os acordáis? O sea Esto tiene Tiene cosas también De metroidvania Tío Porque Todos estos sitios A los que no podemos Estar accediendo Porque no tenemos A una persona en el equipo Que sea lo suficientemente pequeña Nos las estamos perdiendo Tío Sabía perfectamente Que esa zona No era No era la que debía ¿Eh? Sabía Porque vamos Estaba claro Que la buena era esta O sea Nos lo marcaba aquí el osito El osito de peluche este Nos lo marcaba Así que no Me parece que veo una llave Llave de la floristería Genial No sin antes Echar un vistazo Por aquí Me da Un poco de mal rollo Es un orden Perfecto Muchas gracias Me da un poco de mal rollo Que haya café caliente aquí La verdad Giro la escultura Tiene que servir para algo Tío ¿No? Alguna puerta secreta O algún rollo así Tío Pero es que no hace nada La verdad Así que nada Vamos a abrirle Porque seguramente Vamos a tener que pelear Contra ratas Por lo que nos ha dicho Así que sin problemas Vamos allá Hemos encontrado La llave de reserva Qué bien Me habéis salvado Hola Gracias por ayudarme No sé si Me habría vuelto loca O se me habrían comido Las ratas primero ¿Habéis visto ratas raras? Parecían enfermas Y daban asco Me largo antes de que vuelvan Los diners Eh... Vale ¿Cómo sé si hay algo, tío? Entrando sin más No tiene pinta de haber nada La verdad Vamos a romper esto No puedo Aún están limpiando Vale Pues... Vamos a dejar este capítulo Por aquí, chavales Espero que os haya gustado Tenemos esta... Hemos hecho una misión secundaria Aparte de varias principales Así que yo creo que ha sido Un capítulo bastante interesante Como digo, lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Muchas gracias por verlo Y ya sabéis A qué es por cerca Dándonos amor forever Adiós